Hola amigos de Puerto Rico Winus, es un placer saludarles desde los 100 años de Ballester Hermanos. Hoy se conmemora, mejor dicho todo, este fin de semana una fecha importante para una familia que en Puerto Rico ha traído grandes productos a la mesa del consumidor local, grandes productos por supuesto en el área de vinos, licores, en el área de comida. Así que pues estamos muy agradecidos a toda la familia Ballester por permitirnos estar con ellos todo este fin de semana compartiendo y por supuesto con ustedes, nuestros fieles seguidores. Hoy nos acompaña Benjamín Freise, oriundo de Francia pero con raíces en Chile, de una de las bodegas más importantes del mundo. ¿Y por qué digo una de las más importantes del mundo? Porque aparte que hacen productos de inmensa calidad, esta joya de la corona que ustedes ven aquí ha sido el primer vino de Latinoamérica, el primer vino de Suramérica en alcanzar el tan preciado número uno de Wine Spectator. Fue hace un par de años el mejor vino del mundo, según esa prestigiosa publicación. Benjamín, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Benjamín, cuéntanos un poquito antes de entrar como tal a hablar de los vinos que has traído para aquí los visitantes a la Feria de Ballester. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu familia, cuéntanos hace cuánto está en el mundo. Yo sé que aparte de vinos está en los licores. Háblanos un poco de tu trasfondo. Bueno, la familia es una familia bastante antigua, al igual que la familia Ballester, que está hoy día festejando sus 100 años. La familia Marnier-Lapostol empieza en el mundo de los licores en 1820. 1820. Es correcto. Y en 1880 lanzan un producto que está hoy día mundialmente reconocido, que es el Grand Marnier Cordon Rouge. Hoy día es de los licores más venidos del mundo, se vende una botella cada tres segundos. Ah, de verdad, una botella. Qué barbaridad. Es enorme, así que la familia realmente se hace famosa por este lado. Ok. Y después el desafío nuevo de la familia para reinventarse aparece en 1994 en Chile. En Chile. Alexandra Marnier-Lapostol, que es la dueña de la apostol, de la bodega como tal, viaja de la mano de Michel Roland. Ok, Michel Roland, el gran enólogo, claro. El gran enólogo del mundo, seguramente el más grande. Sí. En el lugar de Chateau Petrus, también en Francia para ubicar un poco, viaja, entonces, con Alexandra y deciden instalarse en Chile, una tierra que les recuerda un poco la tipicidad de suelo que pueden encontrar en Juan Moral. Ah, suelos de bajo rendimiento, pero gran calidad, alta concentración y un clima bastante seco y bastante parejo todos los años, deciden instalarse aquí para... Y en ese momento dicen tal vez, he encontrado un lugar para hacer buenos vinos. Es exacto. O sea, realmente es una nueva ventaja para Chile, porque cuando llegamos, en Chile sobre todo se hace vinos de volumen. Claro. ¿Cierto? Y apostamos al bajo rendimiento. Somos uno de los primeros a apostar a este rendimiento. La gente nos cree mucho el cuento, pero finalmente resulta. Resulta porque en 1997 lanzamos el Club Apalta y ya se posiciona dentro de los 100 mejores vinos del mundo. Sí, sí, sí. Desde que sale, empieza poco a poco a ubicarse en el Top One Hunter. Siempre. Es exacto. Siempre, con fechas claves. 2001, número 3 de Winspec, 2003, número 2 de Winspec. Número 3, 2 de Winspec, o sea que ocupó las 3 medallas, la sacó. Oro, plata y bronce. Qué interesante, no lo sabía. Sabía lo del vino del año, obviamente. 2008, claro, con la cosecha 2005, sacó 96 puntos y fue vino del año. Un escándalo, un escándalo fue eso. Y aquí en Puerto Rico, por supuesto, nosotros los amantes del vino seguimos mucho las publicaciones y nos dio particular alegría que ganara un vino latino, ¿no? Un vino de raíces hispanas y, por supuesto, un vino que tiene relación con Puerto Rico porque ustedes tienen sus productos aquí en nuestro mercado. Claro. Y el Club Apalta pues se vende mucho, yo lo he consumido y es un vinazo. Pero antes vamos a hablar de un Chardonnay que también lo he tomado y que para mí es delicioso. Bueno, cuéntanos un poco de este vino. ¿Qué nos podrías decir del... Este es el Cube Alexandra, ¿verdad? No, es el Casa, es la línea Casa. Casa, perdóname, Casa. ¿Qué nos puedes contar de este vino para los que nos están viendo allí y que quieran profundizar un poquito más de conocimiento sobre este Casa Chardonnay? Mira, justamente quise hacer, bueno, los vinos no tienen nada que ver, pero cambiar de estilo. El estilo de Club Alexander que tú estabas mencionado es muy cercano un poco al Club Apalta. Tiene mucha crianza, tiene mucha elegancia. Y quise irme para presentarte y presentar hoy día a la gente que nos escucha este vino porque es un estilo totalmente distinto. Bueno, realmente la ventaja, la calidad que tiene la postura en Chile es la calidad de su jugo. Ok. Y por eso estamos ahí, para realmente la salud de los suelos y la ventaja que tiene el suelo chileno. Estoy enamorado de la nariz de este vino, es impresionante. A ver, ¿sabes? Las notas de manzana que tiene. Es un vino muy fresco, si te das cuenta. Es un vino fresco, pero tiene unas notas muy agradables que yo te diría de recuerdos de algunas frutas tropicales. En nariz me da también una leve como miel, te podría decir, muy interesante. O sea, es un vino que desde la nariz ya te está diciendo, tómame, tómame, no esperes más. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Probámonos. Te fijas, Erzaja, realmente es un vino, sí, tiene un poco la elegancia de lo que tú mencionas, la miel. Tiene como una toque de especie de barrica, pero se queda muy poco tiempo en barrica. Tampoco tiene maloláctica. Realmente, la idea es destacar la acidez, la frescura y siempre tener como una chispa crujiente en la boca. En términos, Benjamín, en términos de maridaje, para las personas que quieren saber si van a la enoteca, que es la tienda de Valle Estela, en la enoteca, comprar este vino, ¿qué tú recomendarías para pararlo? Los maridajes son un poco más clásicos, podríamos decir. El chardonnay no es un vino tan simple, que tiene cierto volumen en boca. Sí, 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 amplitud. Amplitud. Entonces, realmente, sí lo puedes maridar, obviamente, con un pescado, con un ceviche, podría ir muy bien. Pero con unos pescados a la plancha, unos tacos de pescados también, como comí ayer, se ve riquísimo. Porque, por ejemplo, los tacos de pescados que comí ayer, tenía una salsa de guayaba un poquito picante. Ok. Y realmente, el toque que tiene este chardonnay, un poco de dulzón y de cremoso, balancea totalmente este lado picante. Y está delicioso, ¿sabes por qué? Porque, obviamente, es un vino que yo lo he comprado, creo que su precio ronda a los 15, 17 dólares, por ahí. Es un poquito menos, yo diría así, son unos 15. Unos 15 dólares. Y toma, si te lo sirven a sigas, como algunos vinos que yo he tomado de California, chardonnay, que cuestan 40, 50 dólares. O sea, la relación precio-calidad de este chardonnay es fantástica, amigos. Hay mucho vino en este precio, que tal vez puede ser un poco aguado, un poco líquido. Es un vino, pues, un vinito como de piscina. Esto es un vino serio. Y es un vino que incluso, pues, es de rosca. Es bastante casual, por así decirlo. Fácil de tomar. Pero yo te diría, Benjamín, que aparte de lo que tú me has dicho, ¿no? De los tacos de pescado y los pescados a la plancha. Tiene suficiente cuerpo como para aguantar incluso pescados grasos. Un salmón, claro que sí, un atún. Está fantástico, está delicioso. Ahora, pues, vamos a vaciar el contenido en esta copita y vamos a hablar del hiper, uber famoso Closapalta. Y probablemente nos tome una buena parte de la entrevista. Cuéntanos de este proyecto, Closapalta. Closapalta. Es Closapalta, como estaba diciendo, se lanzó en 1997. Y obviamente lo que le da el nombre a Closapalta fue el número uno de Winespeck en 2008. Lo interesante es que en 2008 la cosecha que se selecciona como el número uno del mundo es la cosecha de 2005. Para nosotros es un gran año porque es el primer año que se hace en la bodega de Closapalta. Ok. La bodega de Closapalta, tenemos dos bodegas, pero esta bodega es solamente para los vinos Premium de la Costola. Es casi una obra de arte. ¡Qué lindo! Es una bodega que está construida por dentro de la montaña, 25 metros de profundidad por debajo de la tierra. ¡Ay, qué interesante! Cada piso es una etapa del proceso de vinificación. ¡Ah, qué bien! Porque eso, porque el vino va a fluir de un piso al otro por gravedad. ¡Ah, ya veo! Ya no hay ninguna bomba ni presión de aire y tratamos... Todo fluye naturalmente, ¿no? Exacto, naturalmente. Es la idea porque el apostol es una bodega biodinámica y orgánica. Comprometida con la naturaleza, con la... Totalmente. La tierra, por supuesto. Y trabajando con factores naturales como la gravedad. Y eso hace también que el cloapalta y los vinos de la poza son vinos de guarda. Porque común se agrega oxígeno al presionar con bomba. Son vinos que se pueden guardar mucho más tiempo. No hay oxidación del vino. Sí. Te voy a contar algo ahora que estamos aquí aprovechando. Yo tuve la buena fortuna de que un querido amigo me invitó a una cata. Y era ciegas. Y, pues, lo que le hacemos siempre es que cada uno lleva un vino. El vino, pues, se pauta tal vez un poco los parámetros de lo que se va a llevar. Y me acuerdo que, pues, el vino ganador de esa jornada fue un cloapalta del año 2000 o 2001. Que estaba sensacional. Te estoy hablando hace como un año, un año y medio. O sea, en el 2013. Y era un vino que ya tenía 12 años. Y estaba en su punto. Estaba perfecto. Estaba delicioso. La gente nos pregunta a veces, ¿en cuánto tiempo vas a tomar el cloapalta? Y la respuesta es, no sé, porque de 97 la seguimos tomando. Y todavía está joven. Qué interesante. Vamos un poco a hablar de la composición varietal. Y sé que este vino, pues, tiene una, verdad, un poco la cepa que ha puesto a Chile en el mapa mundial, que es el Carmenere. Cuéntanos un poco del Carmenere. La Carmenere es una cepa redescubierta en Chile. Normalmente era una cepa bordalesa y se perdió con la filóxera. La contaminación de los suelos en Estados Unidos, Francia, hasta América Latina. Por las condiciones que tiene Chile, de sus fronteras. Es el desierto más árido del mundo al norte, los claseres antiguos al sur. Perderse en Francia, con la filóxera. Y se volvió a encontrar en Chile en 1993. Ok. Es un francés que llegó a Chile. Realmente, su trabajo era estudiar el diseño de las plantas, de las hojas. Y esta cepa en Chile era el merlot chileno. El merlot chileno. Es correcto, pero nadie sabía lo que era. Por mucho tiempo la gente pensaba que el Carmenere era merlot, ¿verdad? Lo confundía. Muy correcto. Entonces, cuando vio el diseño, hay un problema. Eso no es para nada el merlot. Y empezó a estudiar y volvió al año siguiente, con ese descubrimiento, y dijo, eso es Carmenere. Y de ahí, se empezó a hacer un trabajo de separación de parcelas, muy importante en Chile. Porque el merlot, metete que, por ejemplo, la cosecha es de enero a marzo o abril. Bueno, si el merlot va a estar listo desde los primeros meses, la Carmenere siempre va a estar en la última cepa para estar lista y cosechable. Ah, de verdad, la última que se recoge. Es correcto. Más tarde que el cabernet sauvignon incluso. Correcto. Ah, pero no solo tiempo madura siempre. Ah, qué bien. Y aquí, el ensamblaje final de este año 2010, ¿qué hay? ¿Cuál es el corte aquí? Es carmenere, cabernet sauvignon, merlot y petit verdot. Tiene una nariz elegantísima que a mí me grita Francia. Me grita mucho burdeo. Es una mezcla gordeliza. Sí, tiene un pimiento espectacular. Percibo esas notas especiadas, esas notas de una fruta muy madura, esas notas que rememoran un poco las grosellas negras, los black currants. Todo ese tipo de moras, ¿no? De frutas tirando a lo negro ya. ¿Qué tú percibes aquí en nariz? Sí. Tiene obviamente fruta negra, sobremadura. Como lo está diciendo, como la base es un 60-70% de carmenere. Ajá. Se hacen mucho las especies. Sí. Las especies que son naturales, carmenere, nariz. Y tienes también un poco de un toque de chocolate, tabaco. Chocolate, pero del dark chocolate. Es correcto, sí, amargo. Afeitado, sí. Y es un amargor que es apetecible porque provoca comerte un pedazo de carne, algo robusto, un cordero, una chuleta, algo grande. Es un vinazo y ¿sabes qué? Es mágico porque siendo tan joven, algunos vinos de Burdeos, y tú lo puedes confirmar, si tú abres un 2010 de Burdeos, que fue una añada backwards, clásica, probablemente te cortas el paladar porque eso no está listo. No está listo. Este es un vino que, por supuesto, va a estar muchísimo mejor en un par de años, pero desde ahora, si tú tan joven, está bien agradable. Ya es muy agradable. Gracias por decir eso, realmente es un atome de la nación por la conciencia de Chile. Si estamos tomando en 2010, ahora es perfectamente tomable y ya es un vino muy elegante. Y nada más lo podemos tomar en 15, 20 años más, va a ser un vino igual de elegante, pero no solamente que el estilo Pambia. Cuando tú hablas de los maridajes, también el maridaje Pambia, aquí te apetece comer una chuleta o un pedazo de carne con grasa, pero capaz que en un par de años más lo vas a comer con un pato, con un poco más suave, con una carne blanca, un poco más suave. Porque el vino, al igual que uno con el paso del tiempo, va madurando y va resolviendo. Exacto. Y va soltando tal vez ese fervor de juventud y se convierte en otra cosa. Los vinos añejos, los vinos con ya algunos años a cuesta, son formidablemente, cuando están bien hechos, son formidablemente complejos, elegantes, delicados incluso. Qué rico vino, qué rico vino. Y el Club Aparta, bueno, en primera, el Club Aparta 2010 que estamos tomando, acabó hace un par de semanas atrás de conseguir un 97 puntos. No, 27 puntos. De James Zuckling, que es de former one spell. De James Zuckling, claro, claro, por supuesto conozco a James, sí. Que realmente yo soy muy orgulloso de estar haciendo la carrera. Sí, pues excelente puntuación y ustedes tienen un compromiso con la excelencia. Te agradezco que hayas pasado aquí por nuestro booth o por nuestra mesa a conversar con nosotros. Guayno, nuestra mascota, es un fanático del Club Aparta, que está ahí esperando tomarse un poquito ya mismo. Así que, gracias amigos, vamos a seguir informando aquí desde los 100 años de Ballester y pronto traeremos más entrevistas. Salud por Club Aparta y que vengan muchas puntuaciones, tal vez pronto un 100, unos 100 puntos. Gracias, Benjamín. Salud, salud amigos. Salud. 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 Salud.